¡Habóni! ¡Habóni! ¡Muy bien, tres de rey! ¡Con todo en la iglesia de Grancia! ¡Viene la voz sensacional! ¡Miñaditos! ¡Miñaditos amantes! ¡Vamos acá! ¡Vamos allá! ¡Cantan! 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 ¡Hola, hola! ¡Miradita pública presente! ¡Presenta pasar las cordiales de una nueva más a cada uno de ustedes! ¡Miraditos! ¡Miraditos! ¡Miraditos, barrientes! ¡Hoy, llegando en la sala de la insulina madera! ¡Nueva generación de la mamá! ¡Miraditos, barrientes! ¡Miraditos, barrientes! ¡Miraditos, barrientes! ¡Areos caballeros! ¡W Намibandos! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!